y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un modelo ya bastante conocido por algunos es un radio voyager br 9000 este es uno de los radios clásicos en las carreteras mexicanas hace algunos meses que ya está descontinuado este radio ya no se producen más solamente se pueden encontrar los modelos que quedan en esto que en las tiendas aquí en míster xv shop ya no contamos con este modelo desde hace varios meses de igual manera ya hay radios más modernos con las mismas características que tiene este radio bien a este br 9000 que modificamos para nuestro amigo gabriel mesa y este radio va andar haciendo ruido en la parte de laredo texas a este radio le instalamos una caja de llamadores en la parte de abajo con seis llamadores de entrada cuatro música de fondo al radio se le dio un servicio de mantenimiento completo y tratamos de dejarlo lo más original posible vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 4 este es el llamador número 5 este es el llamador número 5 este es el sexto y último llamador de entrada bien estos controlan los llamadores de entrada dos en cada switch haciendo el total de seis y este es el control para el modo ruleta encendido y apagado cada vez que presionamos ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 aquí podemos cambiar el efecto de la barra de leds es el fondo número 1 este es el fondo número 2 este es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 de igual manera este es el que controla el modo ruleta podemos encender los dos modo ruleta para que un llamador al azar salga cada vez que presionamos el micrófono apagamos el modo ruleta de los llamadores de entrada y dejamos el modo ruleta de las músicas de fondo en la parte central tenemos el control de volumen para las músicas de fondo la barra de leds se apaga desde este último switch si lo ponemos en medio está apagado si lo subimos es un efecto y en la parte de abajo es el otro efecto esta es la caja de llamadores en este radio voyager br 9000 un gran radio si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y bishop nos vemos la próxima